Arrasando Baja, que no sé qué pasa, que la condición humana va acabando con la raza Cuando triunfas en la vida va creciendo más la envidia Vas sintiendo cuando subes que te dan desercadillas No sabes que Lobos están a tu lado, pues les va de maravilla La apariencia más sencilla, nunca faltan los borrones para irte reventones Mas cuando los necesitas no les ve ni los talones Son tantos dos celos que me hacen cosquillas Que si engordo, que si en flaco, que si no tengo costillas Hoy tengo respuesta a cualquier encuesta, pues yo sigo caminando Y también sigo arrasando 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 Con la vida cosechando la alegría No hay obstáculos de mi vida No hay obstáculos de un nuevo día Arrasando Con lo bueno, desechando No hay oscuridad que cubra Esta luz que el vino es un gran Arrasando Con la vida Arrasando Con la vida Parece que somos armas mortales Pues sin miedo mutilamos sentimientos naturales Destrozamos la alegría Acabamos con la vida Sabotajes para el alma Tropezones y apatía Buscamos a todos los que encontramos Destrozamos sus creencias Y evadimos sus razones Que si es guapo, pues es que Que si es rico es del castel Que si es joven y muy bella La cuchilla estuvo en allá Estamos entrando Un nuevo milenio Pretendamos concentrarnos En lo que hace nuestro cuerpo Somos jóvenes y fuertes Y también inteligentes En la vida Y concentrando Lo que el día va pasando Arrasando Arrasando Con la vida Cosechando La alegría No hay obstáculos de mi vida No hay obstáculos de un nuevo día Arrasando Con lo bueno No hay obstáculos de un nuevo día Mirándose atrás Aprende el legado De personas que han dejado A una huella en el pasado Einstein, David, Chinerud y la Malinche Los aztecas y toatecas Y también los zapotecas Napoleón conocido como estratega Que a pata no le importa En el amor la entrega Gandhi, Lutero, Madre Teresa Aunque pasen muchos años Se hablará de San Teresa Lady Diana, princesa de corazones De una Eva que ha pecado Y nos jaló con sus acciones Luther King Me con ex personajes de la fe Que la historia va dejando Pa' que sigan arrasando 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 con la vibra Cosechando la alegría No hay obstáculos de mi vida Disfrutar de un nuevo día Arrasando con lo bueno Desechando colorado No hay obstrucción Que cura esta luz Termina en tumbar Arrasando con la vibra Arrasando con la vibra Arrasando 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 Mueva Mueva